2 meses firmando que dejé de hacer coros con esa gente me están acusando de unos rojos yo no tengo que ver con nada de eso quiere decir que tú no tuviste vínculo no yo tengo dos meses con ellos que lo dejé de hacer coros con un morenito pero que no te ha ocurrido me está acusando de un motor que yo me robé yo viene con el dueño para que aclarar a eso porque que él sabe cuál fue lo que se lo robaron yo no tuve que ver con nada de eso y dijo pero la investigación que da mano de discreta ellos están investigando lo que hay que si se hizo que investiguen bien lo que hay si se paga por su hecho si yo tengo que ver con algo que hay yo pago con mi hecho pero yo no he hecho nada nada con esa gente yo estoy trabajando en el mercado pero lo dejé yo hacía coro con él pero gracias a dios de que caí presión en el palacio dejé coro con ellos yo estoy tranquilo la investigación se están haciendo si yo tengo que ver con algo que me pongan a cumplir el nombre yo no tengo nada que no tengo nada que me gustó el nombre es en miro el beto tiene gonzález pues en miro el beto tiene gonzález